El suspenso está aumentando en la frontera de Estados Unidos con México sobre el futuro de las restricciones a los solicitantes de asilo después de que la Corte Suprema emitiera una orden temporal para mantener los límites de la era de la pandemia para los migrantes. Los estados de tendencia conservadora obtuvieron un indulto al presionar para mantener una medida que permite a los funcionarios expulsar a muchos solicitantes de asilo. En una última apelación ante la Corte Suprema, argumentaron que un mayor número de inmigrantes afectaría los servicios públicos, como la aplicación de la ley y la atención médica. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, concedió una suspensión en espera de una nueva orden. Bueno, nosotros salimos de Venezuela por la situación económica, por la fuente de empleo, por la alimentación, por la educación, por muchas cosas, por todo. Y el viaje fue fuerte, sí fue fuerte. Nosotros duramos dos meses para poder llegar hasta aquí. No pudimos pasar legal y pasamos ilegal porque ya veníamos a mitad de camino en Panamá cuando nos dieron la noticia de que ya habían cerrado la frontera para los venezolanos. Igualito seguimos avanzando y tuvimos que pasar ilegal. Pasamos por muchas travesías fuertes, como montarnos en el tren, pasar la selva. Ya, cuatro días en la selva duramos con los niños. Sí, pero ya gracias a Dios estamos aquí y aún con las esperanzas del 21 de... Bueno, el martes, el 21, que va a ver qué noticias dan en migración, si nos van a dar permiso o no. Le pidió a la administración del presidente Joe Biden que respondiera antes de las 5 pm del martes. Eso es solo unas horas antes de que las restricciones expiren el miércoles. Somos más que noticias, más que entretenimiento, más que entretenimiento, más que deportes, somos parte de ti. Mundo Now, descúbrelo en www.mundonao.com y vive el cambio.